Pasito a pasito, así va la construcción de la A11. Este es el último tramo pendiente de apertura 9,5 kilómetros que unen Santiuste y el Burgodiosma. Antes de abril estar abierto, hemos comprobado como los operarios alargan el día y se afanan por rematar los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido además los resultados de un programa sanitario que busca frenar la ceguera en los pacientes diabéticos. Y en esa rueda de prensa, el consejero de Sanidad ha tenido que responder a un nuevo caso de falta de médicos. Esta vez ha ocurrido en Aranda de Duero. Ayer, el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de la localidad burgalesa se quedó sin médico de guardia. Los pacientes tuvieron que ser atendidos en el hospital. Saez Aguado asegura que el problema está solucionado, pero da pistas de que pueda volver a repetirse. Se origina a veces por una circunstancia no siempre conocida. De los más de 30 médicos de familia que trabajan en la atención primaria en Aranda, prácticamente más del 90% están exentos de guardia por distintas razones. Y esta jornada nos deja otra imagen, la del secretario general de Podemos en Castilla y León, dando su apoyo expreso a la candidata de la formación a la alcaldía por Ávila. Ella ha defendido su candidatura frente a quienes critican que una persona que ha cumplido una condena por ser cómplice de un asesinato pueda optar a un cargo público. Hace muchísimo tiempo cumplí con la justicia en todos y cada uno de sus términos y digo todos, habiendo cerrado ese capítulo de mi vida sin ninguna deuda con la sociedad. Continúan las declaraciones de testigos en el juicio al procés. Hoy el delegado del Gobierno durante el episodio juzgado, Enric Millá, ha insistido en que hubo violencia en las calles y ha señalado a Puigdemont como responsable del referéndum ilegal y de esas movilizaciones. No solo el patrimonio artístico y natural atrae a turistas a Castilla y León, desde hace años nuestra comunidad se ha especializado en un turismo que va a más, el idiomático. Mujer, estudiante de entre 20 y 29 años y extracomunitaria. Es el perfil mayoritario del turista que viene a Castilla y León a aprender español. El año pasado vinieron 50.000, un 10% más que en 2017. El destino preferido es Salamanca. Y este hombre que ven es un profesor de instituto que echa por tierra el mito de que todos los coleccionistas de arte son millonarios. Lleva años comprando piezas, algunas se han revalorizado con el tiempo, otras no, pero a él lo que le importa y le motiva es contemplar por su casa las 50 obras que ha adquirido. Para mí es importante, como para otra persona puede ser importante tener un Mercedes. Yo no considero, o sea, jamás pediría un préstamo para comprarme un coche, pero sí lo pediría para comprarme una gran obra de arte, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia. Esta tarde llegan por fin las lluvias a todas las provincias de la comunidad. El paso de un frente va a dejar precipitaciones abundantes, sobre todo en las provincias del norte. Las temperaturas se mantienen con valores suaves. Las urgencias del Centro de Salud de Aranda de Duro en Burgos se quedaron ayer sin médico y todas las incidencias tuvieron que ser derivadas al Hospital Santos Reyes. Sanidad asegura que la cobertura de las urgencias de primaria está cubierta para los próximos días, pero el consejero recuerda que el 90% de los médicos de familia de ese área de salud están exentos de hacer guardias. Con este cartel a la puerta de urgencias de atención primaria de Aranda de Duro se avisaba ayer de la falta de médicos. El servicio quedó desatendido, obligando a derivar las incidencias al Hospital Santos Reyes. La razón ha sido la falta de disponibilidad de alguno de los médicos de familia que estaba previsto que cubriera el servicio en la jornada de ayer y no sé exactamente si ha sido baja laboral o otras razones que no lo pudo cubrir y se activó ese plan de traslado de las urgencias al hospital. Una situación que según Saez Aguadón no afectó a las urgencias del hospital. En el servicio de atención primaria trabajan tres médicos de urgencias hasta las 10 de la noche y dos hasta las 8 de la mañana. De los más de 30 médicos de familia que trabajan en la atención primaria en Aranda, prácticamente más del 90% están exentos de guardia por distintas razones. El consejero de Sanidad ha asegurado la cobertura de esta dotación para hoy y los próximos días. Estamos moviendo todos los recursos de la atención primaria de Burgos, incluso con el apoyo de algunos otros profesionales, para mantener esta situación. Es la primera vez que estas urgencias de atención primaria se quedan sin médicos de guardia. El SACIL ha presentado esta mañana los resultados del programa de retinopatía desarrollado en colaboración con el Instituto de Ophthalmología de la Universidad de Valladolid, Eliova. En un año han diagnosticado mil pacientes diabéticos con esta patología, que es la causante de la mayoría de los casos de ceguera, pero que puede evitarse con una detección precoz. Las personas con diabetes deberían revisar su fondo de ojo una vez al año para evitar la ceguera por una retinopatía diabética. La única manera de prevenir esta ceguera y además de prevenirla en más del 90% de los casos es si se revisa periódicamente. En Valladolid y en Palencia este cribado se realiza a través de teleoftalmología. Un enfermero de atención primaria toma las imágenes del ojo y se las envía a los especialistas para su evaluación. En un año han visto a casi 5.000 pacientes. Solo el 1,46% ha habido que derivar a los hospitales y dentro de ellos ha habido pacientes, uno de ellos con un cáncer ocular, que en menos de una semana estaba en el hospital recibiendo el tratamiento adecuado. Esto de otra manera no hubiera sido posible. Este servicio lleva en marcha un año. La Consejería de Sanidad quiere extenderlo progresivamente porque evita desplazamientos y listas de espera. Lo hemos centralizado en ocho centros de salud que son los que disponen de la tecnología de los retinógrafos y de la formación acreditada de los profesionales de enfermería. Castilla y León es pionera en acreditar al personal de enfermería para esta prueba. Los dispositivos electrónicos llegan también a la atención de personas dependientes. El objetivo es que estos aparatos den una alerta automática ante cualquier situación de riesgo. La Consejería de Familia quiere incorporar la tecnología en la atención de los dependientes. Lo que busca es prevenir posibles situaciones de riesgo. Ya no será la persona la que avise de una emergencia, sino que el propio dispositivo electrónico podrá dar la alerta de forma autónoma. Detección de humos, de fuego, fugas de gas, de agua. El dispositivo también puede realizar un control de presencia o de inactividad del paciente en el hogar, pero también saber su estado fuera de este. Telemonitorización fuera del domicilio, en el entorno, a través de dispositivos móviles, como puede ser la geolocalización. Cuando el usuario reciba al menos dos servicios con tecnología, se tratará de teleasistencia avanzada, que irá siempre junto a otros servicios de dependencia. Será complementaria a todas las prestaciones del catálogo de servicios de la atención a la dependencia. En Castilla y León, 30.000 personas usan el servicio de teleasistencia. La nueva adaptación puede aprobarse en un mes y se espera que esté en funcionamiento el próximo año. Ayer conocíamos los detalles de lo que será el nuevo mapa de transporte público en la comunidad. Hoy, el presidente de la Federación de Castilla y León de Autobuses, FECALBUS, ha valorado esta nueva ordenación de mapa de transporte en cuanto que potencia el transporte a la demanda. En cuanto a la propuesta para rebajar también el número de concesiones, para el responsable se trata de una cuestión menos. En cuanto al número, no es el objeto del problema y el servicio a la demanda. Pues por supuesto que es la fórmula que de alguna manera hace que el sector pueda seguir sobreviviendo. Y de hecho, así estamos, gracias a ese sistema. Y que entendemos que, como no puede ser de otra manera, ese servicio es el más adecuado a nuestra comunidad. En Soria llevan años, décadas pendientes de... ...maldición... ...por autovía. En un mes se dará un paso de algo más de nueve kilómetros los que unen Santi Uste con el Burgo de Osma. Esta vez, la campaña electoral va a evitar que haya inauguración oficial. Solo faltan las señales y la última capa de rodadura. La cuenta atrás de la autovía A11 avanza paulatinamente hacia su fin. Y el tramo Santi Uste el Burgo de Osma será el próximo en abrirse a la circulación. El tramo Santi Uste el Burgo es un tramo de 8,3 kilómetros que está próximo a finalizar. Esperemos que a lo largo del próximo mes, mes y medio, ya se pueda abrir al público. La proximidad de las elecciones no supondrá un obstáculo para su apertura, aunque tenga que ocurrir sin grandes inauguraciones. No van a afectar en absolutamente nada. Como ven, están trabajando y va a seguir siendo así. Y se va a poner a disposición de los ciudadanos, se va a abrir al público el mismo día en el que se termine. Ahora mismo, la única incidencia que puede haber para su puesta en funcionamiento es la climatología. Otro tramo que se encuentra próximo a su finalización es el de la Mayona Ventanueva, unos 7 kilómetros que se esperan abrir antes de verano. Pilar Baeza mantiene su candidatura a la alcaldía de la ciudad de Ávila con el respaldo de la Ejecutiva Autonómica de Podemos. Tras las informaciones publicadas este fin de semana en torno a su pasado, asegura que ha cumplido con la justicia y que no tiene ninguna deuda con la sociedad. Habla de un linchamiento hacia su persona y denuncia haber sido chantajeada. Pidiendo que el contenido de la rueda de prensa fuera transcrito de manera textual, Pilar Baeza ha comenzado leyendo un documento con referencias a las informaciones publicadas el fin de semana en un periódico de tirada nacional que sacaba la luz que en 1985 fue condenada a 30 años de prisión como cómplice de un asesinato. Hace muchísimo tiempo cumplí con la justicia en todos y cada uno de sus términos. Y digo todos, habiendo cerrado ese capítulo de mi vida sin ninguna deuda con la sociedad. Algo en lo que la respaldaba el secretario regional de Podemos. A ser elegida nos lo comunica, nos comunica este hecho de su pasado y nosotros, como no puede ser de otra manera, decimos que si ella está dispuesta a seguir adelante, nosotros la apoyamos y la respaldamos. Asegura que ha recibido coacciones externas para que abandonase la candidatura con el chantaje de que publicaría en esa noticia, un chantaje por el que ha tomado medidas judiciales. Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que se me intenta callar utilizando mi pasado como amenaza. Considera que no hay motivos para que retire su candidatura a la alcaldía de Ávila, algo en lo que la respalda la ejecutiva regional. Para Pilar Baeza se trata de un linchamiento hacia su persona y probablemente como mujer con fines de revanchismo. El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido más inversión en infraestructuras rurales. Lo ha hecho en Almazán, en Soria, allí ha visitado la balsa de regadío de la localidad y ha estado con los candidatos del Partido Popular en esta comarca. Y allí, desde Soria, se ha pronunciado también sobre el adelanto electoral en la comunidad valenciana, donde coincidirán las elecciones autonómicas con las generales. Lo lógico, esa es una responsabilidad en exclusiva del presidente de la Junta de Castilla y León, pero lo lógico, lo normal, es que agote el mandato el presidente Juan Vicente Herrera y se agote esta legislatura. No hay motivos para anticipar. Lo que ha ocurrido en Valencia, yo no quiero entrar a valorarlo, son más intereses políticos partidarios que pensar en el interés general. Y las juventudes socialistas que han defendido su plan de retorno del talento, lo que ellos proponen, frente a la propuesta de Pilar del Olmo, que la presentó el pasado jueves en el Consejo de Gobierno y que ellos no se creen. En el presupuesto del año 2018, que es el presupuesto que está ahora mismo en vigor, porque el presidente Herrera no tiene ninguna gana de aprobar un presupuesto nuevo, hay una partida, creo que de 5 millones de euros, que podría estar destinada a llevar a cabo políticas de este estilo y no se ha ejecutado absolutamente nada. Izquierda Unida confía en alcanzar una respuesta masiva el 8 de marzo, igual o superior a la del año pasado. Él mismo ha asegurado, el líder de esta formación en la comunidad, que se va a unir a esa huelga feminista. La formación llama a la movilización social para frenar el recorte de derechos que, dice, defiende la ultraderecha. Va a ser un tremendo éxito, tanto en materia de movilización como en materia de concienciación y que un año más vamos a ver al poder feminista tomar las calles. El 8 de marzo, el 9 y todos los días del año. Seremos el movimiento feminista, las mujeres, serán el muro de contención de la extrema derecha. Con el boletín oficial del Estado de esta mañana empieza la cuenta atrás de las elecciones generales. El BOE publica hoy la disolución de las cámaras generales y la convocatoria de elecciones. Desde hoy y hasta el 18 de abril se puede pedir el voto por correo y la campaña electoral, que coincide con la Semana Santa, empezará el 12 de abril, 16 días antes de la cita con las urnas. La presidenta ya en funciones del Congreso, Ana Pastor, participa en Segovia en un acto organizado por el Partido Popular con motivo del Día Internacional de la Mujer. Victoria Domínguez, ¿qué es lo que ha dicho Ana Pastor? Buenas tardes. Violencia de género, brecha laboral y brecha salarial son las principales preocupaciones de la presidenta del Congreso en asuntos de mujer. Ana Pastor se declara feminista, más feminista que antes, más feminista cada día que pasa, pero considera que al feminismo no se le pueden poner etiquetas de partido y aboga por un pacto de Estado en igualdad. Antes de participar en este acto sobre mujer organizado por el Partido Popular de Segovia, Ana Pastor ha explicado ante los medios de comunicación el informe solicitado a los letrados parlamentarios sobre los decretos ley. O sea, lo pide, no lo pide Ana Pastor Presidenta, lo pide la mesa. Y dos, pues porque hay diputados que se han dirigido a la mesa, a la presidencia, también preguntando cómo sería el procedimiento si se tramitaran los reales decretos como proyectos de ley. Y por eso, a la vista de que me lo han consultado, yo lo he consultado a los letrados en nombre de la mesa. Se refiere Ana Pastor a los decretos ley que está aprobando el Ejecutivo en Consejo de Ministros. Esta tarde el presidente del Gobierno va a estar en Ávila. Antes por la mañana acudía a un foro sobre el futuro del trabajo. Allí Pedro Sánchez ha defendido las dos grandes prioridades que debe tener el mercado laboral. La primera es la lucha contra la precariedad. La segunda, la igualdad de género. Una lucha, la de la igualdad entre hombres y mujeres, que según el presidente, es la más crucial del siglo XXI. Sobre todo después del 8 de marzo. Algo cambió en nuestro país aquel día. Eso es evidente. España se descubrió a sí misma incompleta. Porque fue consciente, como nunca antes probablemente, de que la mitad de la población se enfrentaba y se enfrenta a una carrera llena de obstáculos. Y mientras el Partido Popular continúa organizando su estrategia electoral y este mediodía ha formalizado en Oviedo su coalición con Foro Asturias. De esta forma, el partido de Álvarez-Cascos y los populares repiten el pacto con el que ya acudieron a las últimas elecciones generales. En su firma ha estado Pablo Casado, que ha vuelto a cargar hoy contra el gobierno por los decretos ley con medidas sociales que pretende aprobar en funciones. La actualidad política también pasa hoy por unas declaraciones de la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso. Anoche, en Televisión Española, Irene Montero abría la puerta a un posible cambio en la dirección de su partido que estaría liderado por una mujer. No daba fechas, pero lo anunciaba así. Estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la secretaría general va a ser una mujer. Y creo que eso es una cosa que todo el mundo tiene muy clara en Podemos y bueno, y si no, al tiempo. El exdelegado del gobierno en Cataluña sostiene que se vivieron episodios de violencia e intimidación antes del referéndum ilegal, a pesar de que lo niegan los acusados en el juicio al procés. Durante su declaración como testigo en el Supremo, Enric Millo, ha culpado a los Mossos de Escuadra de inacción para impedir la consulta del 1 de octubre de 2017. El exdelegado del gobierno en Cataluña relata cómo era la situación en esta comunidad autónoma desde tres semanas antes del referéndum ilegal. Dio lugar a episodios realmente de acoso, de hostigamiento, de violencia, pero en muchos ámbitos. Enric Millo matiza que sí que hubo manifestaciones pacíficas, pero que no se pueden negar las violentas que dice que estuvieron orquestadas por los CDRs, la ANC y Omnium Cultural. Esto de espontáneo tiene poco. Y señala a los Mossos de Escuadra por su inacción para impedir el referéndum. No me consta que se cerrara, por tanto se impidiera el uso, tal como decía el auto, de ningún centro. No me consta, creo que no se hizo. Millo ha contado también sus intentos para que Carlas Puigdemont desistiera. Dediqué mucho esfuerzo a intentar persuadirle de que se olvidara de ese planteamiento, a mi entender, políticamente suicida. Incluso me dijo, yo voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando. Y yo le dije, hombre, esto no será posible. Ha añadido que Oriol Junqueras le dijo que no estaba convencido con los plazos de Puigdemont, pero que secundaría al entonces presidente de la Generalitat. La Policía Nacional ha detenido en Segovia a cuatro personas por su presunta participación en una red de explotación sexual. Las mujeres víctimas eran engañadas con la promesa de un empleo, pero al llegar a España se les obligaba a prostituirse en diferentes clubes de alterne. Carlota Muro tiene más detalles desde Segovia. La investigación comenzó gracias al testimonio de una de las mujeres afectadas que contó a la policía como un amigo suyo que había puesto en contacto con una mujer que ejercía de enlace para atraer a las chicas desde países como Colombia y Venezuela hacia España. Aquí se las ofrecía trabajos en diferentes comercios como peluquerías a cambio de un pago de 3.500 euros. Sin embargo, cuando las mujeres llegaban a España eran trasladadas a clubes y obligadas a prostituirse. Si se negaban, eran amenazadas con traspasar la deuda que tenían a sus familiares. Como les decía, gracias al testimonio de una de las mujeres afectadas, la policía ha podido detener a cuatro personas, entre ellas uno de los dueños de uno de los clubes donde las mujeres eran obligadas a prostituirse y también el líder de esta red de explotación sexual. Nos vamos ahora hasta Valladolid, donde prosigue el juicio a un hombre acusado de asesinar al novio de su mujer en Medina del Campo en diciembre del año 2017. Hoy ha declarado ella, ha dicho que no vio cómo se cometía la agresión porque la luz de la cocina se apagó. Pero ella cree que ese apagón no fue accidental. En su testificación, Pilar ha contado cómo fueron los minutos en torno a la agresión que acabó con la vida de José Manuel. Se apaga la luz de la cocina, a mí me pega un empujón que me desplaza hasta la puerta de la galería y oigo a José Manuel decir que le están apuñalando. Estaban hablando sobre la custodia del hijo que Miguel Ángel y Pilar tienen en común. A pesar de que cree que minutos antes el acusado había visto a Pilar y a la víctima juntos, asegura que el tono de la conversación era normal. Sitúa en el lugar de la agresión, en la cocina, también a sus suegros, pero no sabe quién acuchilló a José Manuel. Que no lo sé a ciencia cierta porque la luz ha estado apagada, pero evidentemente estamos en una situación en la que yo le estoy pidiendo el divorcio. Él es una persona celosa y se apaga la luz. José Manuel dice que le están apuñalando. Él justo está básicamente de frente a José Manuel. Pues yo en ese momento doy por hecho que mi marido está apuñalando a José Manuel. Tampoco sabe quién apagó la luz, pero está segura de que no fue un apagón accidental. Al inicio pensé que podía haber sido mi marido, pero claro, luego me di cuenta de que mi suegro estaba en el marco de la puerta. Afirma que su marido consumía drogas, uno de los problemas que habían motivado la crisis matrimonial que vivían y por la que había decidido marcharse de casa. No desveló a su marido que tenía una relación con otra persona y en el momento del suceso que se juzga estaba embarazada, pero no lo sabía. Y estas son imágenes de la finca de Salamanca en la que ayer por la tarde se cayó un niño a un pozo. Tenía una profundidad de seis metros, pero el pequeño pudo ser sacado rápidamente. Fue trasladada al hospital y horas después era dado de alta. Esta vez todo se quedó en un susto. Es uno de los muchos pozos que hay en Castilla y León. Muchos de ellos están abandonados y sin la debida protección. En Soria, en la comarca de Almazán, la colaboración ciudadana ha llevado a la Guardia Civil a señalizar dos de estos pozos, pero todavía hay una decena sin delimitar. En el caso de Soria, más que ilegales, se trata de pozos abandonados ubicados en zonas de regadío. Este está localizado muy cerca de la vía del tren a su paso por Almazán. No es muy profundo, apenas 4 metros y 60 centímetros de diámetro. El nivel del agua no llega al metro, pero entraña peligrosidad a no estar ni tapado ni siquiera señalizado. Habrá pozos legales que no cumplen la normativa de seguridad y habrá también pozos ilegales. Nuestra creencia es que este pozo en concreto es un pozo legal que se ha descuidado con el paso de los años y si el propietario tiene la obligación de cumplir la norma de seguridad o incluso la administración podría poner ella las medidas de seguridad a cargo del propietario. La Guardia Civil tiene localizada una decena de pozos por la comarca, aunque calculan que puede haber muchos más por las zonas regables de la provincia. Lo primero que hacemos para tratar de evitar otro accidente es señalizarlo con los medios de que disponemos y acto seguido damos cuenta a las autoridades competentes en la materia. En el caso de estos dos pozos ya han localizado a los propietarios y les han informado de lo que deben hacer. Los sucesos de Totalán han sensibilizado a la sociedad hasta el punto de que la colaboración ciudadana ha sido esencial para afrontar este problema. De momento no se han registrado daños personales, aunque años atrás hubo perros de caza que cayeron en uno de estos pozos que fueron rescatados por sus dueños. Asturias registra en este momento una veintena de incendios forestales de los que 12 están activos. Afectan a 20 municipios, pero las labores de extinción se centran sobre todo en salas y en llanes. El viento complica las tareas de extinción y para esta tarde se esperan fuertes rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Desde hace cinco días se han producido más de 300 fuegos, la mayoría intencionados. El sindicato agrario de la Unión de Campesinos anuncia movilizaciones a nivel nacional para el día 14. Reivindican precios más dignos y una futura PAC más justa. Exigen a la administración que los agricultores a título principal reciban una ayuda específica y que se queden fuera los que no demuestren que al menos el 25% de sus ingresos proceden del campo. La consejería no quiere hablar de porcentajes, no quiere hablar de una ayuda a los ATPs y no quiere definir agricultor activo en un 25%. Pero ni la consejera ni el ministro, que dice que pospone la decisión de definir agricultor genuino y creemos que es urgentísimo definir cuanto antes quién va a cobrar la PAC y quién no va a cobrar la PAC. Por si existiera alguna duda sobre el futuro de las térmicas, hoy el presidente de Naturgy lo ha dejado claro. Francisco Raines ha señalado que los precios de los derechos de emisiones y los costes de la quema de carbón hacen inviables las centrales térmicas y deja en manos del Gobierno de la Nación la fecha para autorizar el cierre de la robla. Llevaríamos a cabo un desmantelamiento ordenado en el cual también buscaríamos soluciones para la plantilla con salidas pactadas, algunos de ellos vinculados a otro tipo de negocios o jubilaciones naturales. El desmantelamiento dependerá primero de cuándo se consigan los permisos y el que tiene que dar los permisos para el desmantelamiento de las plantas es la autoridad competente. Palabras de Raines antes de presidir la Junta de Accionistas de la Empresa Energética en Madrid, primera junta tras un año de profundos cambios en la antigua gas natural. Este año Naturgy invertirá 2.000 millones de euros para el crecimiento orgánico y también para las energías renovables. Aquí en Castilla y León prevé construir nueve parques eólicos con una inversión de 300 millones de euros. Uno de los mayores escaparates del mercado del automóvil, el Salón de Ginebra, ya ha arrancado y allí Renault ha presentado la quinta generación del Clio. Casi 30 años y 15 millones de unidades después de su aparición. Es el primer modelo que presenta motores híbridos que también se van a ir incorporando al resto de los modelos de la marca. El nuevo Clio se fabrica sobre una nueva plataforma pensada para adaptar las distintas tecnologías de conducción autónoma. Más del 80% de la conducción urbana se podrá desarrollar completamente en modo eléctrico. La tecnología e-tech de Renault es la mejor oferta híbrida del mercado. La versión híbrida del Clio y las versiones híbridas del Captur y del Merran se comercializarán en Europa en 2020. Tras casi tres meses en prisión, Carlos Gons saldrá en libertad bajo fianza de casi 8 millones de euros. El Tribunal de Tokio, que instruye el caso del expresidente de Renault y Nissan por presuntas irregularidades fiscales, ha aceptado su salida de prisión. Gons saldrá libre, pero bajo unas estrictas condiciones de vigilancia para garantizar que no pueda huir de Japón ni destruir pruebas. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León acoge la sexta etapa de un proyecto europeo que busca hacer más inclusivos estos espacios culturales. Participan 107 centros coordinados por el Museo de Sordos de Noruega y durante tres años comparten iniciativas para vencer las barreras físicas y para mejorar la percepción del arte para las personas con alguna discapacidad. Disfrutar del arte es una experiencia sensorial, un cúmulo de sensaciones que debe estar al alcance de todos los públicos en igualdad de condiciones. El Musaca ha peleado por ello con iniciativas inclusivas, por ejemplo, instalar balizas para guiar con información por Bluetooth a personas ciegas. Iniciativas que estos días comparte con otros seis museos europeos. También hemos invitado a diferentes ponentes para que nos cuenten sus proyectos, por ejemplo, en Madrid, desde otras instituciones o desde otras colectivas. Siempre trabajando para potenciar herramientas y nuevos proyectos. En el caso del Musac, centra su atención en la expresión corporal, por un lado, y en el acercamiento al medio rural, por otro. Un enfoque que viene a unirse a los que aportan el Consorcio de Museos de la Región Emilia Romana de Italia, el Museo Marítimo de Estonia, la Fundación Gulbekian de Portugal, el Museo de Arte de Ostende en Bélgica, el Centro de Documentación del Muro de Berlín y el Museo de Sordos de Noruega, coordinador del proyecto. Este proyecto nos hace abrir la mente. Pensamos en la accesibilidad de los museos, no solo de forma física, sino también para ver el arte, sentir el arte, según cada tipo de discapacidad, y es una gran experiencia. El programa Tandem está financiado por Erasmus Plus y comenzó en 2017. Esta es la penúltima cita para sacar conclusiones para la atención a personas con diversidad motora o funcional y también aquellas a cargo de su cuidado. Hace poco más de 24 horas cerraba sus puertas ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, y según la organización, esta ha sido la mejor edición de los últimos 10 años en ventas. Pero no todos los coleccionistas son millonarios y visitan la feria. En Valladolid, un profesor de instituto nos ha echado por tierra este mito. Esta fue la primera vez. Me costó, yo creo que fueron como 65.000 pesetas, una cosa así. 450 euros de su segunda nómina de profesor de instituto tenía 26 años. Todavía tengo cuentas con cuatro galerías abiertas en las que voy aportando, pues cuando la paga extra de Navidad, por ejemplo, la he fundido entre tres galerías. Su abuelo, juez y pintor, le aficionó al arte. Para mí es importante, como para otra persona puede ser importante tener un Mercedes. Yo no considero... O sea, jamás pediría un préstamo para comprarme un coche, pero sí lo pediría para comprarme una gran obra de arte. Hace 12 años, sus compras tienen otra razón de ser, Jimena. ¿Qué? A dar un paseo y a comprar el pan. Su hija padece síndrome de Rett, una enfermedad rara. Y Jimena, mira, ahí está, allí. Y a partir de esta obra... Que es una niña colgada de un muro y ha perdido un zapato, y entonces está en esa situación de qué hago. Todo tiene que ver con ella. La proyección de la colección va un poquito más allá de comprar obra con una línea concreta. Es como una especie de canal de comunicación entre mi hija y yo. Mi hija no habla, no manipula nada. Cada foto, pintura o escultura de la colección es como una pieza de puzzle que les ayuda a encajar su vida. Castilla y León se consolida como destino turístico para aprender español. El año pasado se superaron los 50.000 visitantes. La mayoría de ellos repartidos en Salamanca, pero también en Segovia y en Valladolid. Tres de cada cuatro son mujeres. Mujer de entre 16 y 29 años, estudiante universitaria y que se matricula en una escuela privada de idiomas. Es el perfil más habitual de quienes nos visitan para aprender nuestro idioma y que el año pasado han batido un récord. 50.557 estudiantes de español que en 2018 vinieron a Castilla y León a aprender español. Salamanca se lleva ella sola dos terceras partes del total. Le siguen a mucha distancia Segovia y Valladolid. Más de la mitad vienen de cuatro países, Estados Unidos, Italia, China y Francia. Se gastan semanalmente 365 euros y se van muy satisfechos con su estancia. Aquellos alumnos que se van conforme a las expectativas que se habían generado corresponde al 45,3%. En el caso de haber superado esas expectativas, acapara el 43,2%. En estos datos tienen gran importancia las actividades de promoción del sector. Eventos como el Congreso Internacional del Español en Salamanca consiguen llegar a profesionales de la enseñanza de nuestro idioma en todo el mundo. Se han realizado el pasado año un total de 33 acciones internacionales en las que han participado tanto ayuntamientos de Castilla y León como universidades como escuelas privadas de enseñanza de español. Son los datos que confirman la importancia del turismo de idiomas en la economía de la comunidad. Ya está en marcha la cuarta edición del Festival de Cortometrajes Rueda con Rueda que patrocina la denominación de origen de este vino. Hoy se ha presentado el certamen en Valladolid. Ha reunido a 100 cintas en sus tres primeras ediciones. El premio al mejor corto está dotado con 5.000 euros. El plazo para presentar las cintas estará abierto hasta el 7 de octubre. La mitad de las bodegas de la denominación prestarán sus instalaciones para que se pueda rodar en ellas. Volvemos a tener 37 bodegas abiertas. Se han abierto, aunque quieren abrir sus puertas para que se pueda rodar y por parte de todos los directores, realizadores que puedan estar allí y rodar sus cortos en las bodegas o en sus viñedos, 37, las mismas que el año pasado. Es una cifra importantísima, sobre todo si tenemos en cuenta que solo tenemos 69 bodegas en rueda. Es decir, un porcentaje mayoritario. Dos años de obras y una inversión de 2 millones y medio de euros permiten ya a la Catedral de Ciudad Rodrigo lucir en todo su esplendor. Se han intervenido en el conjunto del templo, pero de manera especial en su claustro, una auténtica joya del siglo XIV. El Pórtico del Perdón, inspirado en el de Santiago, es una de las grandes joyas del románico en Castilla y León. Desde hoy es precisamente una de las cuatro puertas de entrada al proyecto del románico atlántico. Una apuesta de recuperación de templos de Salamanca y Zamora en la zona fronteriza con el fin de generar un foco de desarrollo. Tierras como esta, próximas a la raya portuguesa y también al otro lado de la raya, pues tienen como potencial no solamente como su fuerza patrimonial, sino también como una capacidad de desarrollo. Proyectos que no solo restauren las obras del arte, sino que de alguna forma creen bases para desarrollar una economía sostenible en la zona. La Fundación Iberdrola, la Consejería de Cultura y la Fundación Santa María la Real han invertido de manera conjunta dos millones y medio de euros. No solo se ha restaurado, sino que se han colocado cien sensores para optimizar la gestión de todo el conjunto. ¿Qué va a permitir? Pues va a permitir que los responsables en la gestión de la catedral tomen decisiones basadas en datos reales. Ahora se puede disfrutar de un recorrido escultórico único, el capitel que cuenta la llegada de San Francisco de Asís a Ciudad Rodrigo, el gusto medieval por bichas y monstruos, los relatos calados en el imaginario como el pecado original. Una joya de 800 años que ahora inicia una nueva vida. Ayer llegaron las nubes y unas tímidas lluvias que mañana continuarán, pero estos días inusuales de sol y de calor, este febrero con temperaturas récord que hemos vivido, nos han puesto en bandeja la primavera que estará aquí en dos semanas. Con imágenes de esta primavera adelantada de los almendros en flor. Ya lo ven, nos vamos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!